Hola, bienvenida de coche. Muchas gracias. A ver, ¿quién eres? Dame pista. Soy muy buena adivinando, se me da genial. Ya lo veremos. ¿Qué manías tenés antes de empezar un partido? Escuchar música con mis cascos, bailar un poco. A ver… ¿Qué superpoder elegirías? Ser invisibilidad. Si no fueses futbolista, ¿qué profesión tendrías? Serías tan, tan, ser… o bailarina. ¿Quiénes son las tres personas con quien mejor te llevas del equipo? Nai, Mar, Estefanía, Lise. ¿Se te da bien aparcar? Fenomenal. ¿Lucía? Fallaste. Es que no… A ver, déjame tocarte un poco. ¿Te gusta más manejar, o sea, conducir, o ir de copiloto? Ir de copiloto. ¡Ah, Caracas! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ah, Caracas!